No debato con Ojeda, debato con el Frente Amplio. Es así. No debato con Ojeda, debato con el Frente Amplio. Pero no te preocupa... A mí interesa que el Partido Nacional vote bien, que el Partido Colorado vote bien, que Cabildo vote bien, y que el Partido Independiente vote bien. Es así. Mi adversario no es Ojeda. Ojeda, si bien él no lo fue, su partido es parte del gobierno. O sea, yo no debato con mis socios, debato con la oposición.